¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Plans vs Zombies 2 para continuar con las batallas y para seguir en la Liga Madera El día de ayer no pude traer video porque estuve haciendo otras cosas, digamos así Pero pues el día de hoy chicos vamos a continuar con esta liga Por cierto, no sé si ahorita más tarde grave yo o comience yo lo que es la nueva serie de Minecraft que les había comentado En la computadora chicos ya no la voy a continuar porque me va muy lagueado el juego No puedo crear las cosas que yo quiero porque si se carga de tantos gráficos mi mundo se va a ir muy lagueado Pero en la Xbox chicos puedo crear bastantes, bastantes cosas, ahí no va lagueado Bueno, perdón, el juego corre muy bien Entonces yo creo que voy a comenzar una nueva serie, voy a dejar la que estaba subiendo en PC Ya les había comentado en la comunidad Y pues en el Xbox puedo hacer bastantes cosas, puedo hacer granjas, puedo hacer granjas de experiencia Granjas de los vegetales, puedo hacer granjas de aldeanos, etcétera Puedo hacer muchas cosas chicos Entonces no sé si grave yo ahorita más tarde o comience yo el día de mañana, todavía no lo sé Pero ya estoy a punto de comenzar la serie La serie va a ser en Minecraft de la versión Bedrock O más bien, bueno no sé si hayan notado Que esa versión cuando ven la imagen del juego En la parte superior dice Xbox Live Y la otra versión dice Xbox One Entonces son dos versiones diferentes chicos La, perdón, la Xbox One es diferente Y la Xbox Live es la versión que anteriormente se llamaba Bedrock En donde se podía invitar a usuarios que estuvieran en Windows 10 Que estuvieran en Pocket Edition, etcétera Es la versión que se llama Mejores Juntos Donde se puede jugar, no importa la plataforma en la que se encuentren Entonces chicos, esa es la versión que voy a jugar La Xbox Live o la versión Bedrock Bueno chicos, dicho esto Vamos a continuar acá con las batallas Porque ya descendí bastante Bueno, ya estuve jugando hace rato Pero estaba yo hasta por acá abajo Como en séptimo lugar Y pues tengo que juntar más de 170 colonos Para colocarme en primer lugar He estado viendo muchos comentarios De varios suscriptores Que están inconformes Que no les gustó este modo multijugador Chicos Como bueno, tal vez la mayoría ya sabe Como funciona esto O como va esto Pero digamos que en tiempo real No estamos jugando con otro jugador Sino que en el servidor Cada usuario tiene su sesión Donde se van guardando sus puntos de cada partida Entonces cuando tú entras a jugar El servidor aparentemente te busca un oponente Pero simplemente busca la misma partida que él jugó Y obviamente si tú superas el número de puntos que él hizo Entonces pues le ganarás Ya después pues te muestra las plantas que él utilizó Básicamente Muy muy básicamente Ese es el modo multijugador Este, el de las batallas Yo sé que muchos querían un modo multijugador Como el de héroes Donde se podrían elegir zombies y plantas Pero no Los desarrolladores decidieron hacerlo así Muchos dicen que porque ya no está el creador Etcétera Chicos el creador pues obviamente él creó el juego ¿Verdad? Pero desarrolladores hay miles O sea desarrolladores de software De juegos, etcétera Hay cientos de personas Miles de Perdón Miles de millones de personas en todo el mundo Entonces Pues no sé por qué decidieron hacerlo así El modo multijugador Tal vez porque estén concentrados en algún nuevo Garden Warfare Recuerden que a Electronic Arts y a PopCap El juego que más De plans contra zombies El juego que más les deja dinero Pues viene siendo Garden Warfare 2 Entonces Si van a hacer un Garden Warfare 3 Pues les conviene más Hacer Garden Warfare 3 Que mejorar el plans versus zombies 2 Pero bueno chicos Vamos a jugar Vamos a comenzar una partida Vamos a pelear con Darling Estoy usando varios mazos Pero No me gustaron porque no No hago es Muchos puntos O sea si ganó Si les gané Pero no No gané tantos puntos O sea no hice tantos puntos Quiero rebasarla Quiero llegar a la meta de 4 millones Pero no he podido Hace rato estuve utilizando A ver déjeme ver Voy a llevar a la Colipoder Esa no debe de faltar Porque esa planta es la que está reventando El multijugador Hace rato Que estuve jugando Me llevé A la guisante ¿Dónde está? La guisante de hielo Me llevé a la Lechuga Iceberg Y obviamente A la girasol Primitiva Entonces vamos a ver Ahorita Bueno voy a jugar Con este mazo Para ver Cuantos puntos Logramos hacer Les comento que Hace rato que jugué No hice tantos puntos Hice muy pocos Entonces no sé Este Estuve viendo Sus mazos Igual que ustedes Me comentaron Pero ya los utilicé Y no O sea Ustedes me dicen Que hacen hasta 5 millones Hay un usuario Que me dice Que hizo hasta 8 millones Sin usar hacks La verdad Eso es Bueno En mi opinión Yo pienso Que es imposible Sin usar hacks No llegas a esa cantidad Pero bueno O sea Mientras no No haya un video Donde podamos Comprobarlo Pues realmente No lo vamos a creer Pero bueno chicos Vamos a jugar Con este mazo A ver Si logramos hacer Buena cantidad De puntos Ahí está Igual me comentan Que utilizo Las plantas sombrías Para los que no sepan Las plantas sombrías Son por ejemplo Solanasia Lanzadora oscura Este ¿Cuál otra? No recuerdo los nombres De la otra La una que Envenena a los zombies Es como un hongo Una zeta Perdón He utilizado Únicamente A la lanzadora oscura Pero no me gustó No me gustó Este Su desempeño Digamos En mi opinión A mi no me gustó Porque los zombies Se acercaban mucho A mi casa Se comían Mis plantas Y al final Creo que perdí Entonces He utilizado Igual a la Explotonuez Perdón Pero O sea La planta Que no debe De faltar En un mazo Pues es Colipoder Como les comento Es la planta Que ha estado Reventando El multijugador Creo que Todos Bueno de hecho Todos los comentarios Que yo he leído En todos Mencionan A colipoder Entonces Es una planta Bastante Bastante buena Muchos dicen Que al fin Le encontraron Un buen uso A la colipoder Bueno Esa planta Siempre ha sido buena Desde que salió Fue bastante buena Porque el simple hecho De que convierta A los zombies En aliados Pues ya es bastante Entonces Bueno Hasta aquí Vamos bien chicos Los zombies No se han acercado Por cierto Bueno Recuerden que Les había comentado Acerca del emulador Que me corriaba Muy lento el juego También lo configure Porque el emulador Únicamente me estaba Utilizando dos núcleos De mi procesador Entonces lo configure Para que usara Los cuatro núcleos Que tiene Solo estaba utilizando 1800 megas De ram Entonces yo le puse 3 gigas De ram Entonces Yo siento que ya va Más fluido Pero bueno Eso ya es otro tema Igual muchos me comentan Que por qué no uso El emulador Nox U otros emuladores El Nox lo utilicé Pero a mi no No me funcionó De hecho me corrió Más lento Que el BlueStacks Entonces yo prefiero Quedarme con este Con Con el BlueStacks 3 Que es el que He utilizado toda la vida Desde que empecé Con el canal Siempre he utilizado BlueStacks Anteriormente Utilizaba yo La primera versión No era la primera Era una versión anterior De hecho hice un tutorial Un video ya Un poco Eh viejito Digamos Donde yo les enseñé Cómo Instalar Este El juego Plants contra Zombies 2 En computadora A través de Ese emulador Igual Para los que quieran Pueden ir a ver el video O pueden ver Este Cómo Cómo instalar El BlueStacks Les recuerdo Que esa fue Una versión pasada Ahorita ya estoy Utilizando la versión La versión 3 BlueStacks 3 Entonces Vamos bien Vamos bien Llevamos un millón y medio Nos queda medio minuto Vamos a quitar esto por acá Bueno vamos a poner esto por acá Como pueden ver Las plantas Las plantas de hielo Esta planta La Snopea Es bastante Bastante buena Porque los zombies No se han acercado Aparte de que Colipoder Está haciendo Todo su trabajo Que hace Ya llegamos a Dos millones de puntos Nos quedan Trece segundos Eso es lo que Yo les comento Quisiera llegar Los cuatro millones Pero no he podido No he podido Solo La meta más grande Que fue la del video pasado La de tres millones Seiscientos mil Por ahí vi un video De mi amiga Sombra Verde Que sobrepasó Los tres Los tres millones Seiscientos mil Fue bastante bueno Hizo más de tres millones Seiscientos mil El otro compañero Llevaba plantas A nivel básico Estaba en desventaja Vamos a jugar a otra Vamos a cambiar ahora La Snopea Voy a llevarme Bueno ahorita voy a ver Cual me llevo Ah me voy a llevar A la Boca de Dragón Que igual me estuvieron Comentando varios de ustedes Que me llevara esa planta Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ya estamos Bueno estamos en cuarto lugar Necesitamos jugar Otras dos partidas Para pasar a tercer lugar Y ahora me voy a llevar A la Boca de Dragón Hélido Creo que hace rato Dije Snapdragón No recuerdo Entonces Bueno vamos a llevarnos Primero a la Colipoder Aquí está Ya usé igual Al látigo de Wasabi Pero recuerden Que este zombie El que lleva una piedra En la mano Es un zombie de fuego Entonces Pues para un zombie de fuego Necesitamos planta de hielo Si fuera zombie de hielo Pues necesitaríamos Zombie Este Planta de fuego Ah les dije que me iba a llevar A ¿Dónde está? Aquí está Boca de Dragón Hélido La ¿Cómo se llama? Girasol Primitiva Ah las plantas sombrías Son estas Esta es la otra planta sombría Que se llama Ah sombraceta Sombraceta Y la flor lunar Y esta Que es la Siniestrosa Entonces Me voy a llevar Igual a Guisante Eléctrico Ahí está Únicamente cambiamos No de hecho cambiamos Este Cambiamos lo que es Este La snopea Y vamos a empezar a plantar Las colipoder Nuestra primera línea Ahí está Vamos a poner los Girasoles Creo que Ya no me alcanzó Para poner una Este Boca de dragón Hélido Ahorita que plante yo El florecimiento dorado La vamos a colocar Ahí está Y yo creo que vamos a poner Una Aquí Vamos a empezar a poner Los Guisantes Eléctricos Ahí está Vamos a poner más Colipoder Vamos a poner Otro Otra boca de Dragón Hélido Acá La ventaja de ponerlo así Dejando una Una Este Fila Es porque Recuerden que la boca de dragón Puede congelar En tres En tres columnas Entonces Si lo pones así Te cubre Te abarca todo el jardín Pero Como ya tenemos Soles Vamos a seguir Vamos a completar Lo que es la columna De boca de dragón Hélido Vamos a completar La columna De girasoles Vamos Acá puedo ponerle Un nutriente Ahí está Vamos a poner Otra acá arriba Ya tenemos Nuestra primera Columna De boca de dragón Ya se cargó Nuestro Florecimiento Vamos a poner más Este Colipoder Otra por acá Vamos a poner más Guisantes eléctricos Me están faltando De igual Me faltan bastantes Otra por acá Vamos a A ponerle El ¿Cómo se le llama Este botón? Se me olvidó el nombre El botón con el cual Se acelera el juego Ahí está Vamos Ahí vienen los zombies De fuego Vamos a ponerle El nutriente Necesito más Colipoder Bueno Voy a seguir Este Colocando los Guisantes eléctricos Porque son los que Cargan más rápido Que la Colipoder A pesar de que Colipoder está En nivel 10 Carga muy lento Debería de Cargar más rápido Vamos Me falta Me falta Una Colipoder Llevamos Medio millón De puntos Creo que para llegar A los 4 Cuando fuera Faltar un minuto Tendría que llevar Casi 2 millones Para que así En el minuto Restante Ya Habría la posibilidad De llegar A los A los 4 millones Apenas vamos A llegar A un Bueno ya Llegamos A llegar Al millón Vamos a poner Nuestro último Nutriente acá Que haga su trabajo Que hagan su trabajo Las bocas De dragón Gélido Otra guisante Por acá Me falta una Me faltan dos Colipoder Creo que un Sombrito Se comió una Bueno ahí está Ya completé Mi línea Vamos Ya me quedé Sin nutrientes Llevo Un millón Cien mil Puntos Por acá Me falta Una Una guisante Eléctrica Y ya tendré Casi todo Mi jardín Lleno Excepto por La primera línea Que ahí aunque pongas Plantas Pues obviamente Son las primeras Que se van a comer Vamos Llevamos Un millón Trescientos mil Necesito Una guisante Y ahí está Chicos Llenamos Bueno nunca había He hecho esto De hecho nunca Lo había logrado Llenar el jardín Siempre Los zombiditos Se comían Mis plantas Creo que es apenas Hoy logré Llenar el jardín De plantas Ya vamos a llegar A dos millones Nos faltan Treinta segundos Ya si tuviera nutrientes Aceleraría Lo que es El puntaje Vamos Llevamos dos millones Espero llegar A los tres Por lo menos Ya no he llegado A los tres Oh Puedo seguir poniendo Colipoder Me había olvidado De eso Que podía quitar Lo que son Los girasoles Vamos Llevamos Dos millones Quientos mil Podemos llegar A los tres Podemos llegar Llevamos Dos millones Seiscientos mil Vamos Quince segundos Vamos 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 Dos millones Ochocientos mil Diez segundos Vayos Faltó Faltó poco Para rebasar La meta De los tres Millones Seiscientos mil Otros diez Segundos más Y casi llegamos A los cuatro Millones De puntos Nos vamos A quedar Como en Tres millones Seiscientos mil Tres millones Seiscientos mil Vamos Oh Ni siquiera llegué A los tres Millones Seiscientos mil El otro compañero Igual estaba en Desventaja Tenía plantas A nivel básico Prestigio Bronce Me parece que es Pero bueno Ahí está Tres millones Trescientos mil Vamos a No sé si usar El mismo mazo Para ver si Logro superar Esa meta A ver Vamos a ver Vamos Y bueno Estamos De hecho De hecho Necesito jugar Dos Partidas Y ganarlas Para pasar Al tercer lugar Voy a jugar El mismo mazo Chicos Espero poder Pasar esa meta Ahorita Me voy a llevar Las mismas plantas De hace rato Ya usé A la Repetidora Usé A la Tripitidora Y son muy buenas Pero no Logro Superar esa meta A la frustrella Ya la utilicé Al Cero soles De los soles Creo que Se puede hacer Hasta Más de Diez millones No sé Cuántos puntos Pero con El mod De los Cero soles Si se puede Hacer Bastante Bastante Puntaje Vamos Ahí está Otro Me falta Acá Ahí está Un dragón Gélido Vamos a poner Más guisantes Eléctricas Vamos Le voy a poner Un 30 de una vez Que me maten Los zombies Recuerden que Los primeros zombies Son los más débiles Y como los matas Muy rápido Pues subes Igual Muy rápido El puntaje Vamos Necesito soles Ahí está Ya me dio soles Bueno Aquí tenemos Otra boca De otra Este Guisante eléctrica La ventaja De llevar A la guisante eléctrica Es Por los pollos Los pollos Son muy Pero muy Molestos Se comen Las plantas Pero rapidísimo Y Creo que Lo único Con lo que Lo frenas Son Los Con las plantas Eléctricas Bueno Yo he visto Los yuncos Los guisantes El ¿Cómo se llama? El arándano eléctrico No Lo meto Porque Tarda mucho En cargar Y en lo que Está cargando Ya se lo comieron Se lo comieron Los pollos Entonces Yo creo que Lo que es La guisante Y el yunco Son bastante buenos Para el tema De los pollos O las gallinas Vamos a ponerle Más velocidad Vamos Ahí está Ya medio soles Necesito Otra guisante Necesito Otro Dragón Ahí está Otro guisante Ya me quedé Sin nutrientes Debí haberme llevado Tal vez Yo creo que Si me llevo El lirio poderoso Y el rábano Casillero Posiblemente Si alcanzaría Esa meta De los 4 millones Eso si no lo he probado No No he probado Utilizar Esas plantas O una de ellas Por lo menos Lo que es El rábano Casillero Y el lirio Poderoso Que es el que nos va a dar Los nutrientes Recuerdo que en una ocasión Les comenté Que no sabía Por qué Algunos usuarios Les daban nutrientes No me había dado cuenta Que ellos Llevaban al lirio poderoso Entonces Por eso Por eso Les daban nutrientes Y hasta después Que leí un comentario De ustedes Bueno De algunos de ustedes Que me dijo Ah es que mira A ellos les dan nutrientes Porque llevan al lirio poderoso Y dije Si es cierto Estaba yo equivocado Estaría bueno Que algunos zombies Te dieran nutrientes Entonces si harías Bastantes puntos O sea que Sin que te llevaras Al lirio poderoso Que Alguno de estos zombies Viniera con Ese resplandor verde Y a la hora de que lo mates Te dieran nutrientes Sería bastante bueno Entonces si Reventarías Bastante bien A los zombies Vamos Vamos a llegar a 2 millones Tengo ahí a 3 zombies Están luchando Con los zombies Que vienen llegando Llegamos a 2 millones Nos quedan 40 Bueno 35 segundos Oh rayos Se vienen acercando A los zombies Conviertanlos Están comiendo Mis guisantes eléctricas Vamos 2 millones 200 mil Creo que únicamente Voy a llegar Voy a hacer lo mismo De hace rato 3 millones Vamos Llevamos 2 millones Y medio Nos quedan 20 segundos Vamos 2 millones 600 mil ¿Por qué no avanza? Sube más rápido Vamos 2 millones 700 mil 2 millones 800 mil Nos quedan 10 segundos Vamos 10 segundos Llegamos a 3 millones 3 millones 100 mil 3 millones 200 mil Creo que vamos a pasar La meta de hace rato Del video anterior No Ya se acabó el tiempo Ya se acabó 2 segundos Un segundo Rayos Hicimos Creo que lo mismo 3 millones 300 mil Pues bueno chicos No pude No pude rebasar Esa meta De los 3 millones 600 mil En todas las partidas Que he jugado Desde ese video Hasta ahorita No he logrado Pasarla Pero bueno Yo voy a seguir Buscando Mazos Voy a seguir Jugando Para ver Con cual Puedo Pasar Esa meta Espero les haya gustado El video Chicos Recuerden Que esta serie La voy a seguir Subiendo Hasta que Llegamos A la última Liga Que creo Que es La liga Esmeralda No recuerdo Espero Y sigan Apoyando Lo que son Estos videos Sigan Apoyando El canal Chicos Para que Yo pueda Seguir Traiendo Contenido Contenido Nuevo Me dicen Que juegue Fortnite No No he instalado Ese juego No lo he probado Porque estoy Muy centrado Subiendo de nivel Mis personajes De Garden Warfare 2 Para poder Traerles partidas Multijugador Pero con personajes Prestigiados A maestro Entonces Apenas voy a llegar A rango 2000 O a rango 20 Dependiendo Como lo conozcan Ustedes Recuerden Que el último Rango Creo que es El 5500 245 Me parece Que es el último Pero bueno Chicos Voy a seguir Practicando Lo que es En Garden Warfare 2 Para traerles Partidas Multijugador Y Voy a ver Si ahorita En la tarde Grabo Minecraft Y si no Lo estaré grabando El día de mañana De mi parte es todo Chicos Nos vemos En el siguiente Gameplay Leecho Leecho En la tarde